Hola a todos, nosotros somos la agrupación Pinya Yocan, fundada en el año 2010 por mi hermano Miguel Arleon Chavizoy, mi persona. Hoy hemos venido recorriendo lo que nos ha permitido la Madre Tierra, entregar los cantos de paz y armonía en escenarios locales, departamentales, regionales, nacionales. En Villa Yocan, en esta ocasión comparte con ustedes Bayron Muchavizoy en la guitarra, en los vientos, Willy Alexander Muchavizoy, en la percusión menor, Jesús Adrián Muchavizoy, en el charanguito, Miguel Arleon Muchavizoy y con ustedes en la percusión, Joan Sebastián Muchavizoy. En Villa Yocan, en la percusión. 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 Sabio, sabio el abuelo, sabio, sabio el abuelo, que tus palabras me enseñó. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.